Gestión de dispositivos de cómputo y servicios de red Con el pasar del tiempo, la cantidad de usuarios, así como los requerimientos que le hacen a la red, se incrementan de manera considerable. De ahí la importancia de mantener la infraestructura tecnológica en condiciones óptimas que permitan enfrentar la constante demanda de servicios por parte de sus beneficiarios. Por lo tanto, el administrador debe contar con los conocimientos y la experiencia necesaria para gestionar y monitorear constantemente todos aquellos elementos que se involucran en la constitución de la red de información. Asimismo, debe adquirir las herramientas tanto físicas como lógicas que contribuirán en el diagnóstico del funcionamiento del activo tecnológico más relevante de cualquier organización. Asimismo